Tuvimos la información de nuestro secretario general de concentrarnos aquí en las oficinas jurisdiccionales debido a que ya tenemos ya cinco meses, cuatro o cinco meses de que no tenemos oficinas. Esto es porque la misma empresa, la misma secretaría no ha cubierto los pagos a nuestros arrendatarios. El otro punto es en cuanto a los gastos, los gastos que mes con mes se les da a los compañeros trabajadores para salir al campo. Al parecer hasta ahorita ellos debieron haber depositado el día lunes, pero no lo han hecho. Es por eso que estamos en estos momentos en paro. Nos han venido prometiendo que van a hacer lo posible de tratar de resolver el problema de las oficinas. Por mientras hemos estado trabajando como personales de campo, teniendo de hecho el material necesario. Esto no nos impide a que hagamos nuestro trabajo, pero pues ya con los gastos que no se nos han otorgado, eso sí ya llega a perjudicar un poco, impedir a que nosotros vayamos a trabajar. Gracias. 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 Gracias.